Buenos días y bienvenido a nuestro análisis pre-market del día de hoy. Primero que nada, tiene en cuenta que lo que verás y escucharás en este vídeo es con fines educativos e ilustrativos y no debe ser considerado como recomendación y asesoramiento para la compra o venta de instrumentos financieros. Invertir en el mercado implica riesgo y solo tú eres responsable de asumirlo y de cuidar tu capital. Para que tengas el mayor aprovechamiento durante esta sesión, te recomendamos ajustar la calidad de vídeo a la más alta. Puedes hacerlo en la parte inferior derecha del vídeo si nos estás viendo en un ordenador y en la parte superior derecha si nos ves desde algún dispositivo móvil. Recién comienzas a familiarizarte con nuestra comunidad y los temas de trading e inversiones, te recomiendo seguir el blog de Ginukchu, donde encontrarás 4 artículos nuevos cada semana referentes a temas de inversiones y mentalidad. Si estás buscando estrategias de trading, pásate por www.elclubdeinversionistas.com diagonal estrategias, donde podrás encontrar totalmente gratis más de 15 estrategias de inversión. Completemos la frase, mejor lápiz pequeño que memoria grande. Recuerda tener listo dónde y con qué anotar. Este hábito es súper importante. ¿Ya estás listo? Ok, comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro análisis premarque para el día 12 de noviembre del 2021, viernes. Me presento, mi nombre es Alejandro Cano, hago parte del equipo Happy Team de INU. En este caso vamos con otra sesión pregrabada, ya que lo vamos a hacer de esta manera. Les cuento aquí en pantalla. Como siempre me gusta y me encanta interactuar con ustedes, pero bueno, en esta parte no es posible. Pero de todas maneras les envío un saludo, un saluroso, un saludo, un un saludo caluroso, casi que no digo, se me trabó la lengua, un saludo muy caluroso, un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Entonces acá en pantalla, como siempre, tenemos nuestro evento de bootcaninvestment.com, uno de los eventos más importantes que tenemos en el CDI. Aquí pueden registrarse, pueden ir y comprar su entrada en bootcaninvestment.com, listo, para que lo hagan. Un gran saludo a todas las personas de YouTube, a todas las personas de Facebook que nos siguen, que día a día se madrugan para darnos un fuerte abrazo y para estar acompañándonos día tras día. Entonces vamos por aquí a compartir. Ah, bueno, aquí vamos con los earnings ya del día de hoy. Sí, podemos ver de que ayer finalizando el mercado, ¿quién pudo haber sido? Como Zunday, 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 no sé cómo se dice, Blink, Aver, ¿qué más vemos por aquí? Y Kura, Aver, aquí AstraZeneca el día de hoy, Target, Aver, Spectrum, y bueno, otras allí que pueden ser interesantes. Este es el Implight Move para el día de hoy, lo que pueden mover después de presentar su CERN, el porcentaje que pueden mover. Y vamos por aquí con uno de los primeros ticsitos del día, a ver si por ahí me colaboran con un hermoso y lindo like, se suscriben a nuestro canal y comparten el contenido. Aquí va, tan, listo, ¿qué es esta pantalla? ¿qué se imaginan que es usted? De todas maneras ya los títulos allí se leen y ya se puede entender muy claramente qué significa esto, ¿sí? Entonces podemos ver de que esta pantalla y esta imagen, como ya lo vieron, es la capitalización de mercado de cada uno de los tíker que conforman la bolsa de valores. En este caso podemos ver de que efectivamente el oro es el primer tíker, el cual tiene una valorización de 11.595 trillones, ¿sí? Trillones de dólares, en este caso pues es la más fuerte de todas, seguida Microsoft que le quitó el puesto a la empresa más valorizada a nivel mundial que fue Apple, ¿sí? En este caso es esta empresa, entonces Microsoft continúa allí en la delantera, siguiendo de Apple, siguiendo de Saudi Aramco. Y por acá podemos ver que está Alphabet de Google, Google ya está muy cercana a llegar a los 2 trillones, Amazon también por ahí ya está también más o menos cercana para llegar a los 2 trillones, para hacerle seguimiento a todas estas empresas que están cercano a este hito de 2 trillones, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces aquí compartimos esto para día a día hacerle seguimiento a ver cuáles son las empresas que van llegando al primer trillón, al segundo, al tercero, ¿listo? Entonces espero les haya gustado entonces esta parte. Vamos por aquí entonces a compartir lo que son nuestros gráficos y vamos a dar inicio. Por aquí entonces podemos ver las noticias o los informes para el día de hoy, podemos ver encuestas de Joules. Ahorita se presentan a las 10, una relevante para que lo tengamos en cuenta. Recuerden que hoy es día volátil, vencimiento de contratos del día de hoy de SPY y de la mayoría de tickers, ¿sí? Que vencen hoy lo que son contratos sobre acciones, opciones sobre acciones. ¿Qué más vemos? Interesante reporte, no vemos nada más. Allí declaración de este miembro de la FON. Bueno, nos vemos como algo más relevante para tener en cuenta allí. Empresas que han movido esta última semana su porcentaje bien que hacen parte del S&P 500. Podemos ver SPY, Pfizer, Disca, FCX, Seagull, sigue allí también, DICS, TPR, CF, NEN, DHI, Western Digital, para que le hagamos seguimiento. Aquí las empresas, perdón, los sectores que movieron el último día bastante bien. Podemos ver los materiales básicos, seguido de tecnología, energía y consumo cíclico y real estate, ¿sí? Allí lo podemos ver. Si recuerden, si queremos ver cuáles son los tickers que conforman estos sectores, acá en diarias, simplemente hacemos clic allí y nos abre los sectores que están moviendo bastante bien. Por ejemplo, acá podemos ver como interesante el COA AA, una de las que seguimos allí. Entonces, ustedes pueden ir y mirar en el gráfico a ver cómo se está comportando. ¿Qué más vemos por acá como interesante? No sé, a ver, esta albemarle. Y también para hacerle allí seguimiento albemarle, que está haciendo como una formación bastante bonita allí. Y estas otras por si quieren verla, ¿sí? Allí por si quieren verla. Entonces, simplemente hacemos cliccito así y podemos ver todos estos tickers. ¿Sí? Y aquí tenemos esta, aquí tenemos esta. Esta ya la tenía que era para mostrarles el ejemplo, que es la misma de este sector de materiales básicos. Aquí los sectores que se están comportando muy bien la última semana. Podemos ver el de metales, XME, FXI, el de China. Podemos ver esta de steel, ¿sí? Aquí esta otra de home construction. Aquí materiales, ciberseguridad, aeroespacial y defensa. Y dividendos, ¿sí? Aquí también podemos ver los otros para que tengamos en cuenta. El oscilador NIMO, podemos ver de que justo cuando llegó a esta otra altura de estos días, de meses pasados, llegó allí, está haciendo ese retroceso. Vamos a ver si continúa con la caída o llega a estos niveles de soporte o llega nuevamente a estos niveles para rebotar. Pero allí lo vemos entonces justo por acá, a medio camino. Price Target, Upgrade, Downgrade. Podemos ver a PEN. Aquí con Upgrade. ¿Qué más vemos por aquí interesante? A ver, de todas maneras ahorita antes de iniciar el mercado pueden darle una actualizada a la página para ver qué más han montado allí. Home Depot, Price Target, Low, Price Target, Low West. Sí, para que tengamos en cuenta estas compañías hasta acá, hasta el 12. Todavía han actualizado solo pocas hasta esta hora que estamos haciendo este pre-market, este análisis pre-market. Vamos entonces por aquí con nuestros gráficos. Podemos ver de que Value contra Grau, Empresas de Valor contra las de crecimiento, podemos ver de que las de crecimiento iban fuertes. Cuando a esas, si a la baja las de crecimiento están fuertes. Cuando va hacia arriba, este indicador es que las Value están ganando terreno. Y podemos ver de que efectivamente estos últimos días que el mercado ha estado a la baja, estas Value han estado bastante fuertes a la alza. Allí podemos ver que hicieron un Inside Day Bar haciendo ruptura de MA21. Y vamos a ver si rompe de MA21 y este nivel de resistencia para llegar a MA50 o MA75. Entonces allí vemos ese rebote de las Value frente a las Grau. Vamos entonces por aquí con nuestro querido y hermoso Spy. Spy ayer, una vela Inside Day Bar. Ayer pudimos ver de que efectivamente esos contratos con este Inside Day Bar no valorizaban casi nada, ni los PUD ni los COD. Salvo de que cuando abrió el mercado, inmediatamente fue a buscar a cerrar su GAP. Y eso fue una de las pocas valorizaciones de esos contratos PUD que llegó más o menos a unos 35-40%. Entonces no hubo muy buen movimiento, no estuvo tan volátil, estuvo jugando mucho con esta MA8 hacia arriba, hacia abajo y justo quedó por allí por debajo de ella. Actualmente si hay un GAP A, aquí la vemos. Vamos a ver si rompe este Inside Day Bar o si lo rompe hacia arriba o si lo rompe hacia abajo. A ver y puede ser allí una linda estrategia. O vamos a ver si rompe hacia arriba, si hace GAP A continuación, próximo nivel 4, 66-93 o más aún ir a buscar niveles de alto histórico. Si sigue hacia abajo podría ir hasta este bajo de este día y si rompe hacia abajo de ese día, pues próximos niveles este soporte o MA21. Cucucu, muy similar al Spy, también un bailoteo allí en MA8. Allí lo vemos, rompió fuerte hacia abajo, hasta así la rompió más fuerte la MA8 y se fue hacia abajo. Y vamos a ver entonces. O continúa fuerte a la baja cerrando su GAP, que hay un GAP allí, puede hacer retroceso sobre MA8 a romperlo e ir a este nivel de soporte. O si rompe hacia arriba, rompe el alto del día, puede romper este nivel de resistencia e ir a buscar este alto de este día. Vamos con Día. Día rápidamente, hasta así estuvo fuerte a la baja haciendo ruptura de MA8 y ruptura de bajo del día anterior, casi que llegando a este nivel o a esta zona de soporte. Actualmente con este GAP AMP puede ir a buscar MA8, allí hacer retroceso si lo rompe, próximo nivel de resistencia, este aquí, para llegar sobre ese nivel. O hacia abajo para llegar, o al bajo del día, cerrar su GAP o más aún a esta resistencia, o pueda traerlo la EMA21. Y WM fue una de las que estuvo como al alza, de las poquitas, aparte de los índices anteriores, quedó también Inside Day Bar. Hay un GAP allí, si rompe este nivel de resistencia, pues puede continuar fuerte hacia el alza. Allí lo vemos. O si no, puede descansar sobre MA8 y si la rompe, ir a buscar bajo este día, o más aún a este nivel de resistencia, 234, 250. BIX, por allí lo vemos. Estuvo como por acá fuerte a la baja, actualmente continúa acá a la baja, pero allí rebotando sobre MA8 y MA21. Puede rebotar para nuevamente ir a buscar MA100 o MA75. Y si rompe estos niveles de soporte, estos promedios móviles, próximos niveles, aquí 16, 13. TNX, fuerte al alza, esta sí hizo ruptura de todos sus promedios móviles. Puede nuevamente ir a buscar para rebotar sobre MA21 y continuar fuerte al alza. Allí vemos entonces el TNX. Vamos por aquí con nuestras This Week Earnings. A ver, acá, vamos por acá, que será esta. SNDL, mírenla ya donde va. Aquí, o coloquemos por acá lo que es nuestro horario extendido. Y podemos ver de que ya sí se disparó. Por allí se disparó un postmarket para hacer y aplicar nuestra estrategia después de... Estrategia después de... Va a ser capa a continuación rompiendo este nivel de resistencia. No quiere decir que si lo rompe ya efectivamente ya es confirmación de que va a seguir hacia arriba. No, ya todos debemos de saber operar aquí. Todos sí sabemos y vemos que hay un rompimiento. Ya debemos de tener nuestras pruebas, nuestro backtesting. Cómo es que hacemos aquí la entrada. Muchos pueden romper e inmediatamente comprar para un gap a continuación. Otros rompen y esperan un pullback para continuación y confirmación. Entonces ya esto es muy personal la estrategia de cada quien. O pueden ir acá hacia abajo y romper este nivel de soporte para ir a cerrar su gap. Pero hay un gap bastante interesante allí, el 22%. Sí, a ver qué más vemos. VLNK, aquí la vemos. Un gap A también interesante allí, el 4%. Pues allí ya había, acá había como una formación triángulo. Vamos a marcarla acá rápidamente. Una formación que hizo allí en postmarque. Sí, y hoy en premarque hizo la ruptura. Aquí como un banderín, allí como un banderín, un triángulo, como lo quieran llamar. Hizo ruptura y se fue hacia abajo. Vamos a ver si recupera la zona. Y hace gap a continuación. Por acá qué más vemos como interesante. Está, a ver, cpng, un gap down. A ver si hace gap down a continuación. O ahí cierra su gap. Vamos rápidamente por estas otras. Esta, r, i, d, e, r. Sí, sí, aquí, o rompe este nivel, puede romper este nivel de soporte y hacer gap down a continuación. Vamos a ver si lo va a hacer. O va a tenerla allí en cuenta. O rompe hacia arriba y va a buscar cierre de gap. Aquí está muy bien. Sí, vamos a ver qué va a hacer. O va a hacer continuación o va a ir cierra. Aunque se encuentra con todos estos niveles de promedios móviles que pueden servir como soporte. Vamos rápidamente por estas otras. Aquí, esta, pues, no sé, como tan bonita. Esta sí se ve como un poco mejor. A ver si hace gap a continuación. O cierra su gap. SFT. Vamos por estas otras. Esta sí se ve como un poquito más clara allí. O hace su continuación haciendo ruptura de MA200. Que es un nivel de resistencia bastante fuerte. O va y cierra su gap. Vamos a ver qué hace. Acá, RUS. No se ve como tan bien. Esta tampoco. Y acá, AstraZeneca. AstraZeneca podemos ver de que hay un gap down bastante interesante allí. Del 3%. A ver si va y cierra su gap o hace continuación. Vamos a ver si acá ya ha presentado algunas. Pues todavía no. Entonces allí le hacemos seguimiento en el transcurso de este día. A ver cuáles van presentando y qué movimientos van dando. Vamos por aquí con unos ticercitos interesantes. Habíamos dicho que en Price Target en Home Depot HD. Allí la vemos. Entonces podemos ver allí. Muy cercano a su alto histórico. A ver yo creo que nomás ya equivocaron. Que ahorita revisé. Efectivamente puede allí hacer sus saltos históricos. A ver. Hay una compresión de precios aquí con una lateralidad. Y puede venir una linda y hermosa explosión. Aquí podemos ver como esta lateralidad aquí. O puede romper hacia abajo y caer. O puede romper hacia arriba y ser fuerte y hacer esos saltos históricos. ¿Cuál más? Y fuera eso tiene Price Target positivo. Low. Low West. Esta también se ve interesante. Aquí podemos ver como una formación. Como un canal descendente. O como un banderín. Como lo queramos llamar aquí. O como la formación que podamos ver. Puede ser así. Puede ser así. Un triángulo. Así la podemos ver. O hace ruptura hacia abajo y busca EMA21. O allí. O a ver si rompe hacia arriba y se va fuerte a buscar sus saltos históricos. Pfeiser PFE. Vamos a ver. Allí muy cerca a EMA su alto histórico. Un movimiento bastante fuerte. Se puede considerar como extendido. Porque está muy separado acá de EMA8. Pero puede venir acá. O hacer retroceso en ese doble techo. O romperlo para continuar a sus saltos históricos. EXPEP. EXPEP. Acá. Esta EXPEDIA. EXPEDIA. Aquí podemos ver. También. Está aquí. Justo en sus saltos históricos. Aquí pues sobre este nivel. Puede venir y descansar sobre EMA8. Una linda corrección allí. EMA8 puede también descansar sobre EMA21. Para después coger fuerza. Y continuar fuerte al alza. Allí también vemos esta como interesante. FCX. También. Por acá la vemos como interesante. Allí. Mira esta FCX. La habíamos mencionado alguna vez. Por allí en unos análisis premarquet. Ya está haciendo ruptura de toda esta lateralidad. Vamos a ver si continúa fuerte. O hacia este nivel. O hacia este nivel. Que sería. Vamos a ver. No. No sería su alto histórico. Pero sería un nivel allí como para que. Para que llegue. Y había como. Un buen movimiento allí para. Para aprovecharnos de él. Que más puede ser. Esta si la habíamos dicho. Y va muy bonita. Sigo. Aquí. Donde lo hubiéramos tomado. Desde por acá. Desde que hizo ruptura de EMA100. Allí hubiéramos cogido todo este movimiento. Bien bonito. Pero se encuentra acá justico en alto histórico. Si. Si lo rompe. Puede continuar a nuevos niveles de alto histórico. O esperando a ver si descanse. Hace corrección y va a EMA8. DHI. DHI. Aquí. También. Podemos ver como esta formación. No sé. Yo veo como un hombro. Cabeza a hombro. Vamos a ver si forma este hombro. Ahí. Hizo Inside Day Bar. Acá está haciendo como una compresión de precios. A ver. Si hace su hombro. Y rompe fuerte hacia arriba. O si lo termina y rompe fuerte hacia abajo. Pero también como para hacerle seguimiento a esta. DHI. Y aquí. MN. A ver. Que también la vemos como interesante. Allí. Haciendo rupto de estos. Altos más bajos. A ver si continúa fuerte hacia arriba. No sé. Se ve como un poquito allí. Interesante. A ver. Si llega a este nivel. Lo rompe. Para continuar a estos niveles más altos. Y por último. Al Bmarle. Que era la que veíamos ahorita. De este sector. Y allí la vemos como allí. Descansando sobre EMA8. No sé. Puede venir un rebote allí fuerte. A ver si hace altos histórico. Puede venir. Romper EMA8. Y venir acá. Descansar sobre este nivel de EMA21. Pero también hacerle seguimiento. Vamos entonces por aquí con nuestras fans. Si les está gustando nuestro contenido. Si les está pareciendo bueno. Es rico que lo compartan. Que nos brinden un like. Que se suscriban a nuestro canal. Si. No he mostrado mi imagencita. El día de hoy. Por Dios. A ver. Que se hizo. Aquí yo creo que está. Me pueden brindar un aplauso. Un like hasta el momento. Y ahorita. Vemos a ver. Que hacemos. Listo. Vamos por aquí con nuestras fans. Y entonces dice así. Amazon. Amazon. Que hizo. Una vela inside the bar. Vamos a quitar como este canal. Que ya. O este banderín ascendente. Que ya lo había roto. Justo vino. Y se soportó sobre EMA8. Puede entonces soportarse así. Para rebotar y continuar. Hacia el alza. Hacia este nivel de resistencia. Que tenemos aquí marcado. O si lo rompe. Ir a buscar el alto de este día. Allí vemos a Amazon. Netflix. Se recuperó. Y nos rebotó sobre este soporto. Se recuperó. Hizo ruptura de EMA21.8. Y actualmente aquí. Con un pequeño capa. Aquí. Otra vez por encima. Había quedado por debajo de EMA8. Y ya está por encima. Puede entonces hacer continuación. Para buscar el alto de este día. O más aún. Este nivel de 676.07. Allí vemos lo que es Netflix. Apple. A ver. Vamos a cuadrar esto. Apple. Casi que Inside Day Bar. Por acá. Como que lo rompió un poquito. El bajo del día anterior. Pero se soportó sobre EMA75. Y allí medio. Hizo un rebote. Actualmente. Con un pequeño capa. Pero muy cercano al precio. Puede continuar sobre esta lateralidad. Y atrapado sobre todos estos promedios móviles. Si rompe todos estos promedios móviles. Próxima zona. 149.92. O más aún. Esta zona. 151.69. O si rompe hacia abajo. EMA100 como zona de soporte. O este otro soporte por aquí. Para tener en cuenta lo que es Apple. A ver que esto se ve como muy incongestionado acá. De hecho voy a quitar estas linecitas. Para que no se vea como tan enredado esto. No sé. Así como que sería bueno. También ya quitar estas formaciones que ya se dieron. Para que vamos viendo todo más descongestionado. Y como un poco más claro. Microsoft Inside Day Bar. Si rompe hacia abajo. Puede continuar a EMA21. O si rompe hacia arriba. Irá a buscar sus niveles de alto histórico. Puede o hacer retroceso aquí sobre este nivel. O si lo rompe. Más altos históricos. Tesla. Tesla. Abrió con ese gapa. E inmediatamente justo. Fue y lo cerró completico. Actualmente con un pequeño gapa. Pero muy ajustado. Muy cercano a su precio. Puede ir nuevamente a buscar EMA8. Rebotar allí. O si la rompe. Irá a buscar este nivel del alto de este día. 117409. O se soporta sobre EMA21. Y rebota. O si la rompe. A buscar el bajo de este día. Facebook. Facebook Inside Day Bar. Actualmente con un gapa. Nuevamente puede ir a buscar. Estos promedios móviles. Para hacer retrocesos. Allí o si lo rompe. Para buscar este nivel de resistencia. 332. Si rompe este nivel de resistencia. Puede buscar el bajo de este día. O más aún. EMA200. NVIDIA. Inside Day Bar. Mucha lucha entre compradores y vendedores. Porque se ve mucho pavilo por allí. Como en estas últimas velas. Esta si tiene un gap down. A diferencia de las otras. Puede entonces hacer gap down a continuación. Si rompe el bajo del día. Y hace continuación. Pues posiblemente. Entonces EMA8. Como nivel de soporte. Si lo rompe. Bajo de este día. Si no. Ir a buscar. 272.29. Si. Allí lo vemos. O si se va hacia arriba. Este nivel de resistencia. Sería. Su próximo nivel de. De resistencia. Google. Google. Google una Inside Day Bar. Muchas con Inside Day Bar. Allí por eso el mercado estuvo. Tan lateral. Porque lo vimos que. Varias de ellas. Y muchas tecnológicas. Estuvieron haciendo Inside Day Bar. Por lo cual. Entonces. Allí se encuentra. Con un pequeño. Gap up. Pero muy ajustado. Allí el precio. Pueden nuevamente. Ir a buscar EMA8. El alto de este día. Para hacer retroceso. O irse a soportar. Sobre EMA21. Y allí rebotar. Si rompe EMA21. Próximo nivel. Esta zona de EMA50. Entonces. Por aquí vamos. ¿Qué quieren hacer? A ver. Yo creo que. Me imagino que quieren un pequeño recap. Vamos a hacerlo rapidito. Porque el SPI ayer. Estuvo muy lateral. Como lo dije. Desde el principio. Estuvo tan lateral. Que esos contratos. No valorizaron. Absolutamente nada. Ustedes lo pudieron comprobar. Nuestras estrategias. Ayer no es que hayan funcionado. Muy bien. Que digamos. Ayer. Si pudimos ver. De que esas estrategias. Pocón. Pocón. Acá era la EMA8. La EMA8. No había quedado por acá. Sino que el haber caído. Tanto el mercado. Ustedes saben que la EMA8. Es dinámica. Entonces se va moviendo. Pero al abrir el mercado. La EMA8. Más o menos. Estaba sobre estos niveles. ¿Cierto? Estaba más o menos. Sobre estos niveles. Y el cierre de gap. Era más o menos. Por aquí. A ver. ¿Dónde cerró? Era esta. El cierre de gap. Era aquí. El cierre de gap. Era acá. No lo llegó a tocar. Estuvo cercano. Por ahí. Los últimos minutos del día. Pero eso fue todo. Entonces. ¿Qué pudimos ver ayer? Ayer. Para verlo rápidamente. Había un nivel de resistencia. Que se estaba formando acá. En premarque. Por lo cual. Entonces. Había rebotado allí. Había rebotado acá. Estaba comprimiendo. Y justo. La persona que compró aquí. En este rompimiento. De este bajo. Puede ser de este soporte. Aquí más o menos. Aunque se veía muy congestionado. Porque acá había como otro nivel. No se veía como tan claro. Ayer. Acá había como otro nivel. Como de. De soporte. Acá en postmarque. Entonces. No estaba como muy claro. Ayer. Como para operar. Pero bueno. Definitivamente. Una de las mejores entradas. Que se pudieron dar. Fue el cierre de Gap. Cierre de Gap. Haber pensado también. En Green to Red. Y. Y. Como lo mencioné. Cierre de Gap. Entonces. Rompió este nivel de soporte. Fue. Abrió aquí. Fui. Buscó ese nivel. No fue capaz. Se fue fuerte a la baja. Y que compró sobre estos niveles. Para. Intento de cierre de Gap. Este contrato. Aquí. Si valorizó. Más o menos. 35. 40%. Fue una como de las mejores citas de entradas. Que se dieron allí. Luego acá. Hice un rebote. Un rebote. Que era. EMA 8. Este era el EMA 8. Entonces. Los que estábamos buscando por acá. O esperando acá el BID de EMA 8. Colocamos una entrada acá al BID. Pues. Nos puede haber aguantado acá. Muy bien. El stop. Porque esos contratos. Tanto para valorizar. Para el stop. Como para valorizar. A favor de uno. Como para el stop. Estaban muy lentos. Entonces. Lo más probable es. El que haya puesto un target. De 30. 40%. Haber tomado aquí. Al BID en call. No sé si se la había valorizado. Si se valorizó un 20%. El que tomó un 20. 25%. Está bien. El que puso más profit. Posiblemente. Y lo más probable. Es que le haya tomado un stop. Ya luego de eso. Siguió bailando allí. Siguió nuevamente a buscar el bajo del día. Allí rebotó. Esos contratos no valorizaban. Estaba muy congestionado. Esto como mucha lucha allí. Compradores. Vendedores. Y estaba muy lateral. Haciendo Inside Day Bar. Y ayer el día. No estuvo tan bonito para operar. Esos contratos no valorizaban nada. Si usted tomaba aquí. De pronto aquí. El que tomó aquí. Este doble techo. Posiblemente. Pero ya era hora de cerditos. Le hubiera dado aquí un buen target. Pero ya era hora de cerditos. Acá en la primera hora y media. Del mercado en la apertura. No se vio como tan clara. Salvo esta primera entrada. Aquí el que la tomó. Al inicio para un put. Para intento de cierre de acá. Este si se la valorizó bien. De resto. Sus contratos call y put. No se valorizaron. Nada bien en el día. Si. En el día. Después de la segunda apertura. Tampoco se vio por allí. Como una bonita entrada. Salvo de que lo hubieran hecho aquí. Y que la tomó aquí a las 3 y 12. Pues aquí no creo que se la haya valorizado mucho. Hubiera tenido un 25 o 30 por ciento ahí. Porque no estuvieran tan volátiles. Como lo hemos mencionado desde el principio. Entonces eso fue lo como funcionó el día de ayer. No estuvo como tan claro para operar. No estuvo tan bonito el mercado para operar. Pero listo. Para eso tenemos nuestros lindos y hermosos stock. Que nos salvan para perder más. Y para perder menos. Perdón. Espero les haya gustado este análisis premarque. Espero. Muchas gracias por estar aquí. Bríndeme un like. Bríndeme un aplauso. Espero compartan este contenido. Se suscriban a nuestro canal. Nuevamente les agradezco por acompañarnos. Por estar siempre con nosotros. Y nos vemos en el plan de trading para el próximo domingo. Que tengan un excelente día de trading. Que tengan un excelente día. Un excelente fin de semana. Muchas gracias por estar aquí. Y que estén muy bien. Hasta la próxima. Si te gustó este video. Déjanoslo saber con un like. Compártelo. Y no olvides suscribirte al canal. Y activar las notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y plataformas de podcast. Como el Club de Inversionistas. ¿El trading te sigue confundiendo? Entonces para. Mejor paga primero tus deudas. Gastas solo lo necesario. Ahorra. Comienza a invertir. Y no pares de hacerlo. Y cuando puedas permitirte perder dinero. Entonces vuelve al trading. Ten en mente que lo más importante a la hora de operar. No son los resultados rápidos. Ni ganar dinero. Sino gestionar tu riesgo. Y proteger tu capital. Por eso coloca tus stops. Y recuerda no perder más del 2%. Tienes ganas de seguir aprendiendo y preparándote. Tenemos más contenido para ti. Ya conoces Centrading Magazine. Nuestra revista mensual. Donde compartimos los temas de mentalidad. Estrategias. Y actualidad. Del mundo de las inversiones. Puedes encontrarla en su formato digital. O su formato de audio. En nuestros canales de podcast. Finalmente. Si te sientes confundido con algo que hayamos explicado aquí. Recuerda que la comunidad está para apoyarte. Deja tus dudas para el Happy Team en los comentarios. Con los hashtag preguntas HT. Y hashtag preguntas CDI. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.